Dice Nietzsche que el historiador debe ser un profeta del pasado. Hace unas semanas murió uno de los historiadores más importantes nacidos en el siglo XX, Jack Le Goff, un profeta que nos descubrió la Edad Media como un mundo luminoso de donde parten nuestras ideas del amor, de la cortesía, de la literatura y del arte. Yo creo que el mundo contemporáneo no se puede entender si nuestro antecedente inmediato que es la Edad Media. Durante alguna época de los estudios se hablaba de la Edad Media como una época de oscuridad. A partir no solamente de Le Goff, sino de algunos otros estudios, sobre todo en Francia, se cambió este criterio y se descubrió que la Edad Media es simplemente un mundo distinto, un mundo tan luminoso como cualquier otro. Y la importancia que tiene es que el mundo moderno parte del cierre de la Edad Media. Para el doctor Aurelio González, director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, sin la Edad Media no entendemos el amor, no entendemos el arte, no entendemos la literatura, pero Le Goff iba un poco más lejos. Aseguraba que aún vivíamos en la Edad Media. Te pongo un ejemplo que a lo mejor es muy claro. En la Edad Media desaparece el Estado. Y entonces, la seguridad, ¿quién la garantiza? El señor feudal, es el que garantiza la seguridad del feudo, la seguridad de los campesinos, la seguridad de todos aquellos que están en torno a este castillo. Hoy en día nos parece que no es medieval, puesto que tenemos un Estado que garantiza. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿por qué existe seguridad privada? ¿Por qué hay calles cerradas donde hay una policía o una seguridad que se paga, como si fuera un feudo? ¿O por qué hemos tenido en México problemas como los que pasaron en Michoacán? ¿Dónde se trata de sustituir lo que es la responsabilidad del Estado, mundo moderno? Eso es un reflejo medieval. Series como Game of Thrones o las películas del Señor de los Anillos tienen un gusto medieval, aunque estén ubicados en lugares de fantasía. ¿Por qué nos gustan? ¿Qué nos fascina? ¿La violencia? Seamos políticamente incorrectos, ¿quién nos dijo que el hombre era un ser pacífico? Entonces, la Edad Media, sí, era un mundo mucho más violento que este. Tal vez tenía una diferencia. Su violencia utilizaban códigos de comportamiento. Y tal vez lo que hoy nos ha pasado es que seguimos siendo violentos y hemos perdido los códigos de comportamiento. Coincidiendo con su fallecimiento, el Fondo de Cultura Económica ha publicado el libro Hombres y Mujeres de la Edad Media, donde Legoff rescata un puñado de personajes imprescindibles para entender la época como Juana de Arco, el Cid Campeador, San Agustín y Joaquín de Fiore, entre muchos otros. Con información de Daniel Rodríguez Barrón, Oscar Helguera, Noticias 22.